La compañía mexicana de aviación comenzará a volar el 1 de diciembre, así lo informó el presidente López Obrador, y la compra se concretaría por casi mil millones de pesos y la operación estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa. Así es, el mandatario dio a conocer que un juez desechó los recursos interpuestos por un grupo de trabajadores de mexicana de aviación, por lo que comenzará el proceso para otorgar indemnizaciones y con ello el gobierno adquirirá la marca de la compañía aérea. Estamos contentos, y yo creo que también los trabajadores, porque van a recibir un pago por la venta de esa marca y de esos bienes. Se hizo un avalúo y van a recibir alrededor de mil millones de pesos. Son seis mil trabajadores y les va a tocar algunos 60, 80, hasta 100 mil pesos. Y bueno, el presidente recordó la importancia del nombre de mexicana ya como una marca consolidada para adquirir, pues bueno, para esta nueva aerolínea. Y también recordemos que el presidente Vicente Fox tomó la decisión de entregarle mexicana de aviación al empresario Gastón Azcárraga. Es decir, de ser una empresa pública pasó a privatizarla, así como Aeroméxico en el sexenio de Calderón. Asimismo, el presidente enfatizó que durante los regímenes neoliberales se dio el despido masivo de trabajadores de otros sectores y compañías públicas, como el de electricistas con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, o de los ferrocarrileros con la privatización de los ferrocarriles nacionales. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.